El compañero de tu carrillo que siempre acierta, es continuidad máxima, lo que funciona no se toca y pese a que con los cambios se consiguió la victoria, al final es un trabajo colectivo, un trabajo coral sobre una manera de jugar muy reconocible, el 1-4-2-3-1. Si empezamos desde atrás y ha sido súper interesante escuchar a Sergio, el míster rival, sobre si va a presionar o no al Real Betis Balompié, porque contar con Claudio Bravo al final te condiciona muchísimo. Como la presión no se haga de manera muy ordenada, yo creo que todo el mundo pudo comprobar el otro día la calidad del guardameta chileno buscando la espalda de los laterales rivales, así que esa es la primera nota táctica, irán a presionar arriba o esperarán en zona media. Pero luego empezamos desde atrás, una defensa que el otro día con Barteras fue el futbolista que más balones tocó del Real Betis Balompié, 57 de manera correcta, para prolongar los laterales. El otro día ya se pudo comprobar cómo los laterales no van al mismo tiempo a zona de ataque, sino que van alternando. Cuando tira Emerson, por ejemplo, por el carril diestro, Alex Moreno se suele quedar un poquito más en zona intermedia para dar ese equilibrio defensivo. El año pasado, por ejemplo, sí se proyectaban los dos jugadores en ataque. Pero el primer punto clave está en esa pareja de doble pivote. Es muy interesante ver cómo en salida de balón, cuando nuestros centrales dan un poquito de amplitud para permitir, junto con los laterales, que aparezcan esas zonas de creación, es William Carvalho, el futbolista, que siempre va a venir a recibir el balón. Quedando Guido Rodríguez para esa labor de contingencia, esa labor de poner el primer muro hacia el avance rival, sobre todo yendo a cerrar a los costados. Un trabajo espectacular del futbolista argentino, dotando de equilibrio táctico cualquier acometida del conjunto verde y blanco. Y luego, la zona de creación, la zona que hemos reseñado con ese espacio en verde. Intercambio de movimiento constante, intercambio, además, no solo de perfil diestro y zurdo, sino incluso a la hora de generar ese juego entre líneas, con una palabra clave que destacó el míster chileno, el orden. Es decir, tienen mucha credibilidad a la hora de tener ese juego ofensivo, pero siempre desde un orden táctico. Y además, con la incorporación, por qué no, de William Carvalho en zona de ataque, cuando Guido Rodríguez quede por detrás. En definitiva, un entramado táctico en zona de tres cuartos, para que a la hora de atacar no esté solo Borges Iglesias. Veremos muchas veces a alguno de los media punta, tal vez tanto por derecha como por izquierda, incorporarse junto con el delantero. Centro para sorprender a un Valladolid muy ordenado, Isidro. Un Valladolid que además tiene en su centro del campo esa zona más poderosa. En definitiva, un Betis muy reconocible, que hoy sale con lo mejor que tiene.